Yo empecé a quererte de una forma especial Esos ojos y esos labios imposible no mirar Esa carita que a mí me enloquece, yo la quiero enamorar Porque yo quiero más que tu amistad Y te llevaré a las estrellas y más allá Y lucharé por tener tu corazón Yo te enamoraré, mi amor, mi princesa Yo te enamoraré, mi amor, mi princesa No puedo sacarte de mi cabeza No quiero alejarme más de ti No, 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 no Yo quiero estar toda mi vida contigo No, 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 no Mis sentimientos son reales hacia ti Yo te lo demostraré Solo tú confía en mi corazón Yo te enamoraré, mi amor, mi princesa No puedo sacarte de mi cabeza Yo te enamoraré, mi amor, mi princesa No puedo sacarte de mi cabeza Yo te enamoraré, mi amor, mi princesa No puedo sacarte de mi cabeza Ah, ah, ah